He asumido esta responsabilidad en cuanto a dirigir a la alma mater de la provincia de Cotopaxia, nuestra querida institución. Tengo este gran privilegio, lo he asumido a partir del día de hoy, una vez de que es de conocimiento público que nuestro señor rector titular puso la renuncia para asumir ya la decisión de los latafungueños. Tengo planteado mi acción de trabajo, hemos venido avanzando con el doctor Fabricio Tinajero hace ocho años, del cual he sido parte de ese equipo cuando los planteamos este engano objetivo. Está establecido un plan estratégico de desarrollo institucional, está determinado el fortalecimiento de cada una de nuestras funciones sustantivas, seguir trabajando en lo que está señalado. Estoy avizorando el poder ya contar aquí en la provincia con una nueva facultad. Estamos trabajando ya para contar con la carrera de salud humana. Ese va a ser el principal objetivo de la gestión de Idalia Pacheco, de toda la comunidad universitaria. Estamos apalancándonos con la Universidad de Cuenca. Va a ser un proyecto a corto plazo, queremos darle la oportunidad a los jóvenes de nuestra provincia, de nuestra ciudad principalmente, que anhelan seguir una profesión en el área de salud, en quedarse aquí en nuestra provincia. Seguir caminando en ese fortalecimiento de esas capacidades de nuestros jóvenes estudiantes. Tenemos un gran objetivo que es lograr ese reconocimiento laboral de aquellos jóvenes que se titulan en nuestra universidad. Sabemos que estamos a paso firme, seguir siendo ese potencial reconocido a nivel de las instituciones del sistema de educación superior de nuestro país.